¡Hola chiquibibis! Bienvenidas a mi canal. Les voy a decir los materiales que vamos a estar utilizando y todas las instrucciones y también materiales se los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción. Vamos a estar utilizando 4 bolas de estambre. Este estambre es para tejerse con agujas de número 4. Una regla, tijeras, una aguja lanera y unas agujas de número 4. Para este proyecto vamos a necesitar montar 70 puntos en nuestras agujas. 1, 2, 3, 4. Estos 70 puntos nos estarán dando un ancho de 40 centímetros aproximadamente. Primera vuelta vamos a tomar el punto de borde y lo vamos a tejer de derecho. Y ahora vamos a estar haciendo un punto de derecho, uno de revés, derecho, revés, derecho. Si aquí el primer punto es de derecho, seguiría un punto de revés. Ahora sí, un punto de derecho. Y así hasta el final de los 70 puntos. Revés. Derecho. Revés. Revés. revés así vamos a estar trabajando todos los 70 puntos le damos vuelta a nuestro tejido y ahora vamos a hacer lo que lo contrario a lo que nos está pidiendo el mismo tejido después de la primera vuelta en todas las demás el primer punto ya no lo vamos a tejer solamente lo vamos a deslizar ahora aquí el primer punto está de revés vamos a tejerlo al contrario un derecho aquí tengo el siguiente punto de derecho hacemos lo contrario un revés y así hasta el final de la segunda vuelta derecho revés derecho derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Y vamos a estar repitiendo estas dos vueltas hasta obtener el largo deseado. Vamos a pasar el primer punto sin tejer y vamos a hacer lo contrario a lo que nos pide nuestro tejido. Justo el punto de aquí abajo nos está indicando que es un derecho, o sea, lo contrario es un revés. Aquí tenemos un revés, vamos a tejer un derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Vean cómo nos está quedando, este es el efecto que va a tener todo nuestro tejido, es una puntada que a mí me gusta mucho y es demasiado linda y fácil. Esta va a ser la última vuelta que hago con ustedes, puesto que es muy repetitivo todo el asunto. Vamos a pasar este primer punto sin tejer. Y vean aquí tenemos un revés, entonces lo contrario es un derecho. Tengo un derecho, lo contrario es un derecho, lo contrario es un revés. Derecho, revés, derecho. Recuerden, aquí yo solamente les estoy haciendo la muestra en 20 puntos, pero es todo lo que tienen que hacer con los 70 puntos. El largo, yo aquí abajo en la cajita de descripción les voy a decir cuántos centímetros yo hice de largo. Sin embargo, pues también varía de gustos y de tallas. Yo soy una talla grande, entonces lo que les recomiendo es que tejan 100 centímetros de largo y de ahí ustedes lo vayan probando en la persona a la que se lo van a hacer, se lo van a regalar o si es para ustedes. Ustedes mismos se lo prueben, ustedes mismas se lo prueben. Bueno, aquí les quiero enseñar cómo se ve el ancho del trabajo. Entonces aquí tengo la regla, son 30 centímetros y 40. Así es como se nos va a ir escribiendo nuestro trabajo. Una vez que tenemos el largo deseado, vamos a cerrar los puntos. En este caso voy a pasar el primer punto punto sin tejer, yo los voy a cerrar todos y tejiendo lo de revés, entonces tejo un revés y paso el primer punto sobre el segundo. De esta forma. Y repetimos, tejemos un revés y pasamos el primer punto sobre el segundo. revés del primer punto sobre el segundo y así hasta finalizar con todos los puntos. revés del primer punto sobre el segundo. Aquí ya vamos terminando de cerrar los puntos. y cerramos el último punto. Una vez cerrando el último punto lo hacemos más grande. y vamos a meter este por aquí adentro. y cerramos. Bueno chicas, aquí ya tengo el resultado final de los 70 puntos tejidos a lo largo de 194 centímetros. aquí doble el trabajo para que lo puedan apreciar mejor, ya que si no me iba a quedar muy largo y no se iba a ver. aquí estuve utilizando lo que vienen siendo tres bolas de estambre más un tercio de una cuarta bola de estambre. Bueno chicas, ahora los últimos pasos es realizar unas costuras. yo voy a estar utilizando lo que viene siendo un maniquí para que ustedes puedan ver mucho mejor. ustedes lo van a poder aplicar ya sea en su cuerpo o en la persona a la que le van a hacer el trabajo. lo vamos a aplicar como si fuera una especie de bufanda de bufanda y después vamos a pasar un lado cruzando hacia atrás y el otro lado cruzando hacia atrás. y vamos a realizar una costura en estos lados. todo esto en línea recta vamos a realizar la costura y después vamos a unir acá una parte de la espada. primero hacemos esto. entonces voy a unir esta parte superior con la parte de aquí abajo hasta donde están mis marcas de aquí hacia acá 14 y del centro hacia el otro lado 14 centímetros. y bueno chiquibabies así es como quedó ahorita me lo voy a probar para que lo puedan ver bien ustedes todos estos pedazos de estambre que nos van sobrando los vamos a perder ahorita bueno así es como me quedo por la parte de atrás ahorita pues ya se movió nos queda una costura en forma de T bueno chicas les quiero enseñar otra toma de cómo queda nuestra costura bueno chiquibabies me voy a probar el proyecto la verdad es que sí al principio me hago un poco de bolas porque está como raro o sea la cuestión pero una vez que le agarras la onda ya está mucho mejor la primera costura la que yo hice es esta entonces yo me guío por esta que es la que va por dentro entonces simplemente le doy la vuelta bueno lo vamos a colocar de esta forma lo pueden usar así nada más como se acomoda solito vean y así es como nos queda y bueno chiquibabies eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado el paso a paso del tutorial cualquier duda o comentario lo pueden dejar aquí escrito abajo y todas las instrucciones les vuelvo a recordar están aquí abajo en la cajita de descripción no olviden ayudarme a compartir y suscribirse si aún no están suscritos y darle un like nos vemos en el siguiente video les mando muchos muchos besitos bye y